Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Balanceando la Vida. El día de hoy vamos a hacer unas tortitas de plátano macho. Solamente necesitas tres ingredientes, están súper fáciles y deliciosas, así es que quédate por favor. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestro plátano macho. Esa parte no se las grabé, pero básicamente es nada más ponerlo y una vez que hierva, lo dejamos unos minutos y después ya lo vamos a pelar. Y con más facilidad entonces vamos a poder hacer el puré con nuestro plátano macho. Vean, ya se hace mucho más fácil. Obviamente también les recomiendo que el plátano macho que usen no esté muy verde. Y una vez que ya lo hicimos puré, entonces vamos a añadir la harina. Yo estoy usando harina de trigo integral, pero puede ser de avena, puede ser de garbanzo, puede ser la harina que tú tengas, inclusive de almendra, ya saben que a mí me encanta la de almendra, pero bueno, en esta ocasión usé de trigo, trigo integral. Y lo vamos a mezclar muy bien, después nos vamos a ayudar con nuestras manos para hacer una masa. Te recomiendo que tus manos tengan un poquito de aceite o bien un poquito de agua para evitar que la mezcla se te pegue. Y posteriormente lo que vamos a hacer es con nuestras manos a nuestras tortitas. Te recomiendo que todas las hagas del mismo tamaño. Y una vez que tienes tus tortitas, es momento de engrasar un sartén. Hay que ponerle poquito aceite, pero sí es importante que le pongamos aceite para que se cocinen bien. Y arriba le vamos a poner un poco de queso. Yo estoy usando un queso que ahorita les enseño cuál es y quedó buenísimo. Y posteriormente entonces lo único que hago es ponerle un poquito más de la masita a la tortita, en la parte de arriba, digamos que la cierro, para que el queso quede como un relleno. Y así lo voy a hacer posteriormente con todo el material, con toda la masa. Y bueno, pues el queso que yo requiera, ¿no? Ahora sí es importante que no le pongan demasiado queso, porque si no van a quedar muy gordas y puede ser que queden un poco crudas por adentro. Este es el queso que yo estoy usando, que tiene chipotle. Es un queso estilo ranchero y tiene hierbitas y chipotle. Entonces por eso ya no las voy a condimentar, sino pues tú las puedes condimentar si lo haces con un queso que crees que le va a faltar sabor. Después ya una vez que están doradas, las vamos a cambiar de lado. Las puedes dejar tan doradas como a ti te gusten. A mí así me quedaron y creo que quedaron súper, súper bien. Vean nada más, ya se empiezan a ver ricas y no saben el sabor. Ahora, para absorber un poco de la grasa del sartén, lo que hago yo es ponerla sobre estas servilletas. Las pongo así encima y posteriormente les pongo arriba un poquito de papel así otra vez, nada más para absorber el extra de aceite. Digo, no hay nada malo si podemos de vez en cuando así algo más frito. Pero acuérdense que la preferencia es que no abusemos de platillos fritos. Pero bueno, es que estas si no las hacemos así, de verdad que no quedan igual. Y vean nada más qué delicia. Me encantaron. Están súper, súper fáciles de hacer. De verdad es que las tienen que probar. Adentro el queso derretido es una delicia. Y bueno, aquí están las tortitas. Se ven buenísimas, huelen delicioso. Las pueden usar como parte de una comida saludable. Obviamente aquí yo siento que no es que las comamos solas y ya con eso una comida completa. No, pero sí un complemento porque el plátano coense es buenísimo. Nos ayuda a la producción de triptófano. Triptófano, serotonina. Nos ayuda también mucho el potasio para los calambres. Tiene vitaminas, minerales. Entonces, a disfrutar. No es por nada, pero están muy, muy buenas. ¡Mmm!